Ella, nosotros le decimos Chabela, ella vino del zoológico de Bararida, pero tiene una historia bastante curiosa porque la referencia que tenemos de ella es que ella es una alpaca oriunda de Bolivia, que el gobierno de Bolivia, el presidente Evo Morales, se la regaló al gobierno de Venezuela, y ella estaba en los jardines de Miraflores, pero como es un animal silvestre, y que bueno, que no se puede tener en un jardín, hay que tenerla en un sitio más adecuado, entonces ella se la dieron al zoológico de Barquisimeto, y bueno, nosotros teníamos la necesidad de la especie, y necesitábamos un ejemplar de esa especie, y ellos por intercambio nosotros la recibimos y ahora la tenemos aquí, que bueno, se comporta muy bien, le encanta el agua, y bueno, está aquí un compañero con las llamas que es inca, que son más o menos de la, son muy afín como especie, y también están los mismos hábitats, donde está la llama, está la alpaca.